La ceremonia de la arena es uno de los rituales ancestrales más conocidos. Su origen es incierto, aunque existen restos de esta tradición que se remontan a más de 3.000 años de antigüedad, ya que se han encontrado recipientes con arena en muy diferentes lugares apartados entre sí. Responde a antiguas costumbres, cuando los novios al casarse tomaban arena del lugar donde cazaban arena, cada uno de ellos había nacido y la mezclaban en un recipiente para simbolizar su unión. Es un ritual que carece de sentido religioso. Simboliza la unidad de dos personas en un proyecto en común. Se asocia al paso del tiempo, al tiempo que a partir del momento del enlace los novios van a compartir en común. Se dice incluso que cuando a lo largo de los años llegan los momentos difíciles, los esposos deben girar el reloj para que las arenas del mismo vuelvan a mezclarse y recuperar así su unión y apego. Por otro lado, el simbolismo de la Tierra como materia flexible que se adapta al continente da idea de la comprensión, flexibilidad y entendimiento que ambos cónyuges tendrán que desarrollar a lo largo de su vida en común. Hemos preparado varios modelos para poder celebrar esta ceremonia única. Además del reloj de arena, proporcionamos todo lo necesario para poder celebrarla. Un pequeño embudo para poder verter la arena dentro del reloj. Un soporte, que para algunos de los modelos es necesario, en donde sujetar la ampolleta mientras hacemos el vertido de las arenas. Y dos frascos de arena con distintos colores a elegir entre una amplia gama. También podemos tallar los nombres de los novios y la fecha del enlace. El procedimiento para celebrar la ceremonia es el siguiente. Aflojamos las tuercas ciegas de latón de las que va provista la cubierta. Antes de quitar la ampolleta, la sujetamos bien para que no se caiga y la extraemos. A continuación, la situamos sobre su soporte, en caso de ser necesario, ya que hay modelos que no lo necesitan. Colocamos el embudo en el orificio que uno de sus extremos posee y comenzamos a verter la arena. O bien simultáneamente, o bien alternativamente. Una vez finalizado el proceso, volvemos a colocar la cubierta que se fijará con las correspondientes tuercas a fin de que no pueda caerse la ampolla y romperse el reloj. Durante todo el proceso, el maestro o la maestra de ceremonias irá leyendo el texto del ritual, que se puede encontrar fácilmente en Internet. Gracias por ver el video.